qué tal mi gente por acá venimos con un nuevo vídeo para el canal también esperando que ustedes se encuentren muy bien si preguntan por mí pues yo gracias a dios estamos excelente y sin más nos vamos con el vídeo bueno señores acá me encuentro en el caserío piedra corral donde quiero llevar a ustedes a un lugarcito que muchos de ustedes si ven el vídeo se van a recordar por acá venimos bajando la cuesta que por cierto gran cuesta está buena para venir a hacer ejercicio por acá venimos no sé si logran apreciar algo ahí tal vez se vean unas casitas bueno mi gente ya vamos llegando donde los quería traer para acá le voy a presentar a esta amiguita guarda, 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 guarda bueno mi gente ya hemos llegado como pueden ver aquí están los que les quería mostrar que por cierto he preguntado cómo se le llama acá y pues los que conocen me han dicho que no es normal la piedra corral le hicieron la pila de la piedra corral entonces vean por lo menos acá hay un poquito de agua pero ni tanto ya está seco pero me imagino que ha de ser por la por la época en que estamos ya cuando entremos en el invierno esto me imagino que se ha de llenar primeramente Dios y estemos con salud para venir a la barba el día que esto esté de que relleno bueno mi gente que creo que por hoy ha sido todo ya saben suscríbanse al canal denle like comenten si les quiere nos vemos chao y y y y